Es la hora de ver y oír las estrellas de la Tremenda Corte, con los hombres de Fernández Tres Capines, Aníbal de Mar, el Tremendo C, el tercer ejecutivo Jesús Altarino, Dirección Sergio Peña, en el Corte de Buenos Aires, el segundo ejecutivo Jesús Galán de Mar, ¿Rueno? ¿Agencia de matrimonio, el último refugio? Sí, el mismo del que habla, ¿Quién? Agrippina Agrippina que se casaba hoy con Mario ¿Cómo? Que se murió Mario al momento de firmar el acta matrimonial ¡Qué barbaridad! Oye Con Mario son cinco los novios que se demueren al instante de firmar Sí, está bien, sí, ya sé que lo siento Sí, te espero Muy bien De verdad que hay que creer en los maleficios ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? En el centro Oye, ya me conseguiste, ya apareció la mujer esa que necesito yo para casarme La mujer rica esa que me hace falta Bueno, mira, por ahí anda una candidata que tiene dos casitas y una peluquería ¿Dos casitas? Sí ¿De cuánto piso? No, casa chiquita, casa de... No, 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 cacita ¿Y una peluquería? ¿Uh, una peluquería? No, 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 no ¿Tú chame una mujer que tenga ochenta mil pesos? Ajá ¿Ochocientos mil? Sí Oye, que aunque tenga ochenta años de edad, ay ¿O 줘, $80 años de edad? Sí Una cárcel, ¿para cuando quiera casarte con una mujer de ochenta años? Sí,�, pa, esperá al hacerse mujer a pagar, ¡que le has medido con el capítulo! ¿Te acuerdas? Allí, tienes razón, tienes razón, sí ¡Papá! Ustedes gracias, Mario también murió. Sí, sí, ya me lo dejiste por todo esto, no te lo calma, te lo dejas. Te acompaño tus sentimientos, sí, doctor. Gracias, doctor. ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué le sucedió a ella? Tú no hables, que se le murió el novio. Vaya, me alegro. ¿Cómo? Lo siento, digo, lo siento. Perdón, perdón. Ven acá, Julitina. ¿De qué murió Mario? De lo mismo que muerto a los otros, doctor. ¿Cómo a los otros? ¿Cómo a los otros? ¿Eh? Pero ya usted había intentado casarse antes que ahora, ¿sí? Esta es la quinta vez que se me muere un novio, señor, al momento de firmar los documentos. Pero, caballero, ¿a qué obedecerse? Alguna epidermis, ¿no? ¿Cómo a qué? No, no, no hay del epidermis. ¿Eh? No hay del epidermis, no, es una muerte instantánea. ¿Eh? Sí, cuando hay una enfermedad... Ah, usted quiere decir epidemia. ¿Eh? Epidemia. Epidemia, no, 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 estoy equivocando. Pues mire, no, 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 no es ninguna epidemia, ¿no? No. Es que es una maldición de un taquiringón que me enamoró y yo no lo quise, señor. Ay, yo no creo en eso, caballero. No, 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 no. Tiene que creer, ¿no? Oye, como él no pudo lograr el casarse con ella. Sí. ¿Se fue para su país? Que de allá le mandó una especie de telegrama. Sí. Que aquí lo tengo. Sí. Sí, porque ella me lo dio, porque yo soy quien me llevo ahí a todos. Sí, hermano. Fíjate, fíjate lo que dice este telegrama, que parece una tontería, pero, ¿verdad? Sí, sí. Dice, Agrippina. Esa es ella. Ella es ella. Él no se sigue. Sí, señor. Dice, intentarás casarte tantas veces quieras. Sí. Pero tus pretendientes morirán de repente en el momento de firmar el acta matrimonial. Y firma el Fakir a San Manipor. A San Manipor. A San Manipor. Oye, pero yo por mi madre, yo no creo en rubería india este, no creo, no creo. A mí no me cama en la cabeza. No me cama, no me cama. Los hijos se han muerto al comenzar a firmar. A San Manipor. Sí. Y pasando cinco días para la boda. Sí. Mira, cuando cuentan los cinco días, le ataca una fiebre. Sí. Que sube, y sube, y sube. Entonces los ojos se me abotinan. Sí. Entonces ellos creen que no está pasando nada, pero van a firmar, porque tienen que firmar. Sí. Y al momento de agarrar la pluma para firmar. Sí. Que ya van aquí, que le van poniendo los labios verdes. ¿Los labios verdes? Verde, verde, y entonces tú sientes una explosión. ¡Ven! Es reventón. Se pueden reventar. ¡Reventa! Sí. Oye, miren, miren, espérate que yo te voy a poner la presión a ti. Y a ella igual yo quisiera creerle, caballero. Pero yo no puedo, chico, yo no puedo. Usted le está pidiendo un siglo de atraso. Sí. Pero señor, no, 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 oígame, un siglo de atraso, señorita. Pero mire, le voy a decir una cosa. Oye, no, oígame, un siglo de atraso. Con todo lo que usted dice, con todo lo que usted dice, yo tengo que vivir, ¿eh?, y creer que usted invita en cosas que la he vivido. Sí, señor, cinco veces. Sí, sí, como es que ya le voy a decir, ¿eh? Oye, si te digo una cosa, hermano, te vas a reír. ¿Qué? ¿Tú sabes cómo te dicen la gente por ahí? Sí. La viuda prematura. A ella, a ella. Sí, a ella, a ella. Ah, espérate, no te olvides, que maldita la gracia que me ha hecho. No, 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 no. Mira, yo creo que tú lo que vas a tener que hacer es ofrecer una dote. Sí. Para encontrar a alguien que se case contigo. Sí, ofrecer dinero. Claro, eso podría ser. Y la doy abogado. Sí. Pero yo no me quedo para vestir tanto de ninguna manera. Miren, aquí tiene un cheque, por cien y cincuenta mil pesos. Ya lo tenía hecho. Para el valiente no lo voy a hacer, señor. 150 mil pesos pero el valiente que se presente para casarse conmigo aquí está doctor oye, pero no se olvide que el maleficio del faquir se interpone entre el camino de tu felicidad bueno, en algún momento tiene que fallar doctor y dígame una cosita doctor, usted tiene agua fría pero sí, sí, mija, mira, ahí en la cocina allí, ¿tú eres de confierta? ¿cómo estás acá? sí, ¿cómo no? sí, aparte del maniquiela ¿qué maniquiela? si tú no estabas aquí ¿eh? ¿tú estabas allá? sí, está ahí con la guita ay, sí oye, ¿qué tú crees de la brigadía? yo no lo tengo de eso sí, 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 hombre ya viste, yo le llevo los asuntos a él y son cinco además, tú sabes de otra cosa y ella tiene otro problema no, no, no pero es un problema bueno para que se casen con ella y que siga viviendo sí, el abuelo de ella ¿qué es el abuelo? claro no, le dejó ah, sí le dejó tremenda herencia no, no perra teniente ¿eh? perra teniente la peor ¿sí? ¿no? sí perra teniente que tiene tierra tiene ganas sí, sí claro pero fíjate una cosa que para tomar posesión de esa herencia tiene que estar casada tiene que estar casada sí y cuando se va a casar se le mueve el fruta el hermano a ver ven a esa ven a esa tú que eres inteligente sí, a ver a ver ¿y tú no crees que puede haber alguien interesado para que ella no agarre la herencia del abuelo y ya ha mandado a buscar a ese grupo allá a Cachemida ¿no lo hacemos? ¿eh? 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 para matar a la gente para que ella no se pueda ¿cuál es esto? pues esto pues esto ahora, con todo eso yo no ando cayendo en hechicería ¿cómo? no, no, no yo no ando cayendo en hechicería ¿cómo? óigame ¿por los 150.000 de eso? sí me juego yo fácil el matrimonio con ella doctor no te interesa nada bueno, ya va eres caballo muestro en la carretera ¿lo he visto yo? ¿me lo he visto? en serio por mi madre que te hable dígame que ya yo no voy a los matrimonios de ella para no llenarme de gente ¿verdad? díselo a ella que yo estoy interesado ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué pasa? por mi madre que yo no tengo miedo ay, el agua estaba riquísima la... ¿sabes? lo que pasa es que yo soy el único que tomo agua ahí y en esa manera y siempre está ahí bueno, doctor me retiro no, no, no pero es que el doctor le va a decir algo no me da caso no me da caso bueno díselo, chico díselo 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 hombre, sí bueno, óyeme es ausencia mía es ausencia mía es ausencia mía es ausencia mía a ti que está de espalda óyeme una cosa, ¿eh? tú no te vas a arrepentir por mi madre que no me arrepiento yo, díselo no, 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 no agripina no, deja eso no, deja eso no, deja eso bueno, agripina díselo mi amigo quiero prender tu matrimonio no, no, no mire ¿eh? no me dores que no se busque complicaciones no, 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 no de complicaciones oíeme yo por el chetecito ese que ustedes dejó ahí y por lo que hay detrás de esto del problema que ya me estuvo explicando él sí óigame, yo aguanto una fiebre de 150 grados centímetros, chico ¿eh? 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 la misma ¿quién más tiene que ser? ¿vos? ¿bueno? pues no hay más nada que decir ¿quién lo hacía? sí doctor, pues le doy le doy un cheque ¿y qué me doy los datos y los espalios? ¿no? hay una cosita la nueva la celebra de uno dentro de cinco días sí ante el juez del distrito ¿eh? sí adiós adiós a los fincas un solo ¿eh? ¿eh? ¿estás criticando? ¿estás criticando? ¿estás criticando? ¿estás criticando? ¿estás criticando? para mí ha sido una una cosa ¿estás criticando? ¿estás criticando doctor? ¿estás criticando? ¿cómo que te sube la cuesta arriba en la colchoneta de la cauca? ¡ah! 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 ¿no? ojalá no tengas que arrepentir pero... ay chico la de mi fe no, espérate que cheque ¿cheque? ¿sí? yo me he firmado pero me arrepí ¡ah! bueno, tú le pones esto es más difícil que hable ¿eh? muy bien fíjate ¿es el nombre de tú? ese es el nombre fíjate y el apellido pero me llevo a otro lado el puso de cerrado ¿quién te parece tú? eh hola hola aquí espérate 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 tú te sientes bien por mi madre que estoy bien chico no creyer me brujería de ésta chico algo tiene que haber raro aquí chico ay ¡ah! ya yo conseguí lo que quería ¿qué? con esto es 150.000 200.000 ¿qué es? ¡este es parka! ¡sí! 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 ¿y esta vez? con un poquito de aceler sí la aceleración toma el... sí ¿esta es la misma forma con este? ¡sí! ¡no! no a un 60.000 ¡ah! ¡no! ¡no! ¡sí! ¡no! ¿Me quiero que pueda acampar? No, me digo que es como voy a acampar. A ver, ya me ves, ya me ves. Ay, sí. Un carácter, un peruano del cerdo. Buenas, secretario. Ay, no, señor juez. ¿Qué le pasó? ¿Se cayó de la cama? No, que no he podido dormir con el problema de trepatines. Ah, a propósito, ahí lo está esperando con otras personas que lo quieren ver antes de empezar el juicio. Imagínese. Lo problema es que me he buscado con esa agencia de matrimonio. Pues, ¿para qué se mete el casamentero? ¿Cómo dice? ¿Que para qué se mete el casamentero? Señores, es trabajo. Usted siempre me está criticando a mí. Ya usted que no estamos ya en el juicio porque si no le iba a poner una multa. Ay, señor juez. Casimero, déjale a estas personas que pasen por acá. Háganme por esto. Buenas tardes. 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 ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, yo! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Una vez si te cayó el maquillo. ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay! ¡Casimiro, cargues león! ¿Aquí me lo va a ver aquí? A fin que me vea, ahí, ahí. ¿Y cómo viene? ¿Eh? ¿Cómo viene? Tengo volando abajo. Tengo volando en fiebre. ¿Vale? Tiene mucha fiebre. ¿Eh? Tiene mucho. 43 tengo abajo. ¿Y 43 no se ha reventado el demómetro? No, no, 43 líneas. Ajá, todavía no he llegado a la de ninguno. Ajá. Esa muleta me molesta aquí en el exilio. ¿En qué silio? En el exilio aquí. En la esquila. En la esquila. Este, la grifina. ¿Hoy es cuando usted te está, por favor? Sí, hoy a las 12 del día en el lado del centro. ¿Qué partiste? ¿Cómo se siente? No. Madre. No, en la tierra esta. ¿En la firma que yo? En la firma que yo igual que los antecesores mis. ¿Habrá en la del distrito marzo? Mi juez, hace falta que este señor estampe la firma completa, es decir, nombre y apellido Bueno, ¿para qué? Para así poder reclamar la herencia de abuelo Sí, es verdad, para eso tiene que presentar ella el certificado de matrimonio ¿El certificado de matrimonio o el de función del conreyente? Sí, porque en su condición de viuda la acredita como que tuvo casada, pero existe un temor, porque se necesita que el conreyente está de la firma completa Es decir, nombre y apellido, porque los antecesores no terminaron de firmar ni el nombre siquiera Sí, es verdad, el conreyente, señor juez, hizo mar y en ese mar se abrió Si, en principio cuando le dice una generación Miren, doctor, que ya estoy... Yo le di la palabra mía a la joveneta, yo quiero cumplirle esa manera Tal vez yo necesito a ella una ilcción Para yo que me dé fuerza, para yo poder escribir el nombre completo, ¿te acuerdas? que él es que le hace falta a ella para poder hacer el otro reclamo de... Bueno, yo creo que esto estaría cuestión de buscar un médico a ver qué recomienda. No, no, yo creo que no sea una ingesiosita, vamos a ver. O sea, yo creo vaya que con una ingesiosita en metálico que me hiciera. Ah. El dinero, vaya, con eso solo yo me confortaría en los yumbichetes para que la pierdan ustedes. Dinero, problema mío es dinero. Bueno, pero, pero, venga, se va a morir para qué queda el dinero. Se lo, se lo va a pasar aquí. No, 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 no. Oiganme, señor, ya le dimos 150 mil de anticipo. Bueno, pero de todas maneras le daré otros 100 mil. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué tanto? No olvides que hay que estimularlo para que cumpla. Muy bien pensado. Así que después de estos gastos, los reducen de la herencia. Sí, después de darle en ello el dinero, el morgue, usted la cuesta, rebaja todo eso, son gastos de propaganda, ¿no? Mire, señor presidente. A ver, hazlo en el entierro, que no... Otro crece por cien mil, a nombre de B. ¿Se lo hiciste a su nombre? No, 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 si se va a morir, no lo va a cobrar. Oye, B. que era la más inteligente de la familia. Bueno, ya usted sabe, dentro de media hora, yo cero ante el vuelo de la sesión central. No, no, a... Oye, piñado, que me venga a buscar. Me venga a buscar el piñado para ir al final. Entonces se pueden ir ya. ¿Eh? ¿Se pueden ir? Sí, no, pero antes de irse. Sí. Yo quisiera que antes de irse, que ellos oyeran la lectura de este telegrama. A ver. Que contestación de uno que yo pasé, ¿me entiende? Ayer por la mañana yo lo recibí anoche. A ver. A ver, dice aquí. Sí, lo usó para que ella lo... Sí. Señor José Candelario de Patena y señores, etcétera, etcétera. Sí. Yo, el Paquira Salmanipó. Sí. No. ¿Asa de allá? Sí. ¿De allá de la India? Presidente de la sección de Babalá de Cachemira. ¿Cachemira? Sí. Él coge todos los brujos, eso que es la pata. Sí. Eso es. Y le pongo la modificación de la maldición número 730 en la siguiente parma. Sí. La maldición se le cayó. Sí. El contrayente sufrirá los rigores de la fiebre explosiva. Sí. Pero este mal desaparecerá una vez que firme el compromiso matrimonial. Sí. ¡Ay, pero problema! ¿Ya no hay nada que tener? Sí, hombre. Ya sabemos que todo lo que tiene se necesita. Claro. Sí, pero yo se necesita. ¡Ah! Sigo leyendo. Sigo leyendo. ¡Ah! La contrayente después de firmado el documento caerá como fulminada por un rayo. Sí. Cercando así la maldición número 730. ¿Pero qué dice? Y ahora la que se tiene temorista es yo. ¡Ay, no me va a meter de ninguna manera! ¡No me va a meter de ninguna manera! ¡No me va a meter de ninguna manera! La palabra de señal de tu matrimonio. ¡Pero ahora la que se muere que yo se muere! ¿Pero qué dice que quiere, hombre? ¿Quién de mi hermana se muere por servirlo? ¡No me va a meter! ¡No me va a meter por servirlo por servirla! ¡No! ¡Basta! ¡Yo he puñado el infierno fuerte! ¡Vámonos de mi hermana! ¡No me va a meter! 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 Este radiograma llegó de la India. ¿Eh? ¿Eh? ¿Llegó de la India? Sí. ¿Quién es este a San Maripor que se acredita como presidente de Bavalá de Cachemira? ¡Eh, eh, sí! Yo no lo he conocido. Yo no lo conozco. Quizás esa fue una idea de mamita. ¡Vaya! Mamita, ¡sieco! Yo me imaginaba que su mamita hubiera puesto la mano en él. Sí, mamita puso la mano en él. Porque yo le expliqué a mamita todo el problema de la dueña esta, de la brujería que le había echado al patio, y entonces mamita me dijo, ¡Hijo! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Esa brujería de los hombres abominables del Himalaya, esa es de las más fuertes que hay en el mundo. Te digo ella. Cuando su mamita se lo dice. Sí. Porque ella lo sabe. No, no lo sabe. Chico, imagínate tú, chico. Entonces ella, claro, en el primer momento me dio una friega, me hizo una limpieza. Pasó un momento donde Jeff Carrara, un cayó negro, pero... ¿Es una vida? Sí, el nudo. ¿El nudo? Sí, le mata con el nudo. Sí. Después del gallo muere. Sí. ¿Se le mata a los ojos? Sí. Ah, eso se lo pasa por el otro. Después de la mierda vea. Ajá. Y después de esa cara de vellana por todos ustedes. ¡No me diga! Arriba de la muerte. Bueno, ¿y eso para qué lo hacen? Eso es. Para que la fiebre esta no me pueda matar, que era la peligrosa. Sí. Porque mamita me dijo, ¡Mira, chico! Si esa mujer no se arrepiente, está frito, te muere eso. Sí. ¿Te da cuenta? Sí, sí. Entonces yo me digo, vamos a hacer una combinación ahora para que ella trabaja miedo. Ajá. Al matrimonio, ¿te da cuenta? Ajá. ¿Eh? Y que no se case, que se arrepienta. Ah, bien. Así que eso que tú le dices, el telograma ese. Ajá. Esa fue la combinación de mamita para que ella se arrepienta, si no estoy muerto, chico. Ajá. Que la fiebre esta y el tembleque este también tienen otra cosa que ella me lo pasa. Un conejo y secario que tiene ella. Sí. Un conejo que te lo pasa. Sí. Sí. Y la lechuza de ajo azul me la tienen todavía. ¿Sí? Sí. Sí, es buena la lechuza de ajo azul. ¡Eh! ¡Sí! Te pasa con la lechuza esa. Sí. Bueno, así que está bien. Los citares de maíz, el perón. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, aunque no procede el verso, le diré en forma expedita, que igualita a su mamita no hay otra en el universo. No le hagas, chico. Y hay que tenerle terror, porque con un brebajo de eso, Sí. Huele volarle los sesos. Sí. Con esencia de acampo. Sí. ¡A más grande la vida! ¡Sí! 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 ¡Sí!